Las Islas Malvinas, el paraíso de los pingüinos. Ubicadas en el Atlántico Sur, en Mar Argentino, las Islas Malvinas reciben a más de un millón de pingüinos que llegan a sus orillas para reencontrarse y dar vida a una nueva generación. Varias de las especies conocidas de pingüino visitan anualmente las islas. Y hay incluso especies que residen en Malvinas en forma permanente. El pingüino rey habita allí. Ellos ponen un solo huevo. Cada polluelo tardará 54 días en salir del cascarón. El tiempo de cría de un pingüino rey es de entre 10 y 13 meses. Y su plumaje va cambiando al crecer. El pingüino de Papúa es capaz de poner dos huevos y realizar hasta dos nidadas. Por ello, se recolectan hasta dos mil huevos al año. Los pingüinos más numerosos de las islas son los de Penacho Amarillo. Y su población es de más de 600.000 pingüinos, que pueden contener más de 100.000 nidos. Los pingüinos son muy fuertes y aventureros. A estos pingüinos, nadar les resulta muy fácil. Pero a la hora de escalar hasta la colonia les resulta muy difícil, porque se desplazan dando pequeños saltos. Los pingüinos son unfavos. Los pingüinos nos coroganatter. las Malvinas su hogar. Estos son los pingüinos de Magallanes. Pueden medir hasta 70 centímetros de altura y pesar hasta 6 kilos. Son capaces de nadar miles de kilómetros para reunirse con la misma pareja. Los Magallanes son los únicos pingüinos que anidan en madrigueras, bajo tierra. Allí crían a sus polluelos. Además de los pingüinos, hay numerosas especies de aves y otros animales marinos como lobos, elefantes, orcas y ballenas.